Esta canción se llama ¿Cómo soy? Las paredes descubren lo que es Caen sobre mis pies Quiero ver las cosas como el sol Quiero ver las cosas como el sol Malas, si quieres, quiero que me quieran como el sol Las tormentas traen consigo al sol Y no hay perfectas, no hay uno de dos Si solo quieren darte lo que sé Yo me busqué si no quieres ver lo que puedo ser Quiero ver las cosas como el sol No me busqué si no quieres ver lo que sé No me busqué si no quieres ver lo que sé No me busqué si no quieres ver lo que sé No me busqué si no quieres ver lo que sé No me busqué si no quieres ver lo que sé No me busqué si no quieres ver lo que sé ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!